1. Ahora, una vez en la sección de compartidos, avanza al siguiente paso haciendo clic en Compartidos por mí. En esta sección, encontrarás una lista completa de todas las planificaciones que has compartido con otros docentes. 2. Si deseas compartir tus planificaciones, solo tienes que hacer clic en Mis planificaciones en el menú izquierdo de tu pantalla. Allí podrás revisar todas tus planificaciones y seleccionar la que quieras compartir. Para hacerlo, solo tienes que hacer clic en los tres puntos que se encuentran en el lado derecho de la pantalla y podrás compartirlas fácilmente. 3. Ahora, se desplegará una ventana emergente en la que tendrás que ingresar el nombre del docente con el que deseas compartir tu planificación en la sección Añadir docentes y luego en Guardar. Recuerda que puedes compartir tu planificación con más de un docente. 4. Para ver quién ha compartido alguna planificación contigo, simplemente haz clic en Compartidos en el menú izquierdo de la pantalla y luego selecciona Compartidos conmigo. Ahí podrás visualizar el nombre del documento y el nombre del docente que lo compartió.